Corremos cortina de este escenario imaginario Nos colocamos en este lugar espléndido Y llevamos al mundo a través del Tieto Show En este Tieto Avellonera La obra musical encantada de Augusto Santos ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Venga maestro! ¡Aquí se está robo! ¡Robo! Con el amor no se juega Y no se debe jugar Porque tarde yo te encargo Vas a fracasar Con el amor no se juega Y no se debe jugar Porque tarde yo te encargo Vas a fracasar Yo te lo pido No juegues con mi amor No, 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 no Te lo pido de favor Con el amor no se juega Y no se debe jugar Porque tarde yo te encargo Porque tarde yo te encargo Pas a fracasar Porque tarde yo te encargo Pas a fracasar No creas que yo estoy triste O que te guardo rencor Que yo lo que no quiero Que yo lo que no quiero Es que juegues con mi amor No creas que yo estoy triste O que te guardo rencor Que yo lo que no quiero Es que juegues con mi amor Aunque el amor no se juega Y no se debe jugar Porque tarde yo te encargo Porque tarde yo te encargo Vas a fracasar Porque tarde yo te encargo Vas a fracasar No creas que yo estoy triste O que te guardo rencor Que yo lo que no quiero Es que juegues con mi amor No creas que yo estoy triste O que te guardo rencor Porque tarde yo te encargo Que yo lo que no quiero Es que juegues con mi amor Aunque el amor no se juega No se debe jugar Porque tarde yo te encargo Vas a fracasar Porque tarde yo te encargo Vas a fracasar Si, si, si 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 ¡Gracias por ver el video!